Hola, hoy os vamos a enseñar un cuchillo de monte de caza de la marca Hawker de Albacete. Viene con su funda, viene acabado con el colgador y el cuchillo es el modelo Antilope. Tiene una hoja de 19 centímetros y medio, el cuchillo es enterizo, tiene toda la hoja de una pieza y las cachas van montadas sobre la hoja y son de estamina, de madera de estamina. Las virolas son de acero y los ajustes son simplemente perfectos, ni una rebaba, nada está, súper bien acabado. Albacete sabe hacer buenos cuchillos. El cuchillo Hawker Antilope.